Temas son las palabras, caminos sin retornar Estos pasos que pesan, recuerdos de nunca más Gotas que lleva el viento, la memoria se moja Lluvia antigua se queda, esperando otro día más Gotas que no terminan, y que ahogan por dentro Triste es la despedida, cuando todo se va Locos por Dios, amor y paz Locos sin solución, no busquen más Locos por Dios, amor y paz Locos sin solución, no busquen más Temas son las miradas, que parecen hablar Tus ojos que sonríen, con el sol de verdad Que de lejos se acercan, como viejas memorias Recordándolo pronto, en que nada es igual Solo somos segundos, en lo inmenso y nocturno Del espacio que queda, cuando todo se va Locos por Dios, amor y paz Locos sin solución, no busquen más Locos por Dios, amor y paz Locos sin solución, no busquen más Locos sin solución, no busquen más Gracias Gracias